Ya. Parece que me están esperando, es cierto. ¿Ya estamos listos? ¿Eh? ¿Qué cosa? Ya, está corriendo. Súbele, súbele, dame más volumen. Que se sienta el rey. ¡Eh, Eva! ¡Eh, Eva! Ay, papacito, ¿cómo me acuerdo que bailamos y bailamos hasta cansarnos? Y nos dimos besos, nos dimos besos, toda la noche. Ay, papacito, ¿cómo olvidar que esa cita nos uniera a la primera? Sabes que te quiero, entonces yo a ti te quiero. Oh, sí. Ah, ah. Oh, sí. Ah, ah. Siente el movimiento, acércate más. Mira cómo me pongo con tu respirar. Mueve las caderas, hazlo circular. Así. Así. Saben cómo hacerlo, se mueven genial. Las manos para arriba, vuélvalo a meñar. Muevan la cadera, háganla girar. Así, por bailando. Así, por rocando. Así, por peleando. Así, por gritando. Chino. Chino. Soy la sobra de tu vida. Tú me elevas y me tiras, yo te sigo y tú me pisas sin reparar y andas en mí Bebo siempre de tu mar, como sirvo en tu rebaño Y te odio y te amo, muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy Respuesta a todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Y te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres, soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos a tu ley y convicción Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y veré lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Ay que se desmayó Ven, 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 ven al suelo, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven y ven y ven y ven al suelo, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven al suelo, ven Ven, ven, ven al suelo, ven Ay pero ven y ven y ven y ven al suelo, ven Ay pero ven y ven y ven a robarme a mí Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes que hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a no ser Yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces, te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí, y a mí me faltó jinete